Chori yo sé que quieres, que ese tiempo lo sé Cambiando fotitos pa' calentarme, pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente, ¿qué piensas hacer? Si quieres, ya queremos, pero antes Baby, déjame tocarte, quiero confesarte Hace tiempo te quiero, no sé si, porque solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres, pero es de mí Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvidate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote, matándome como un loco deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Calimba no sé qué hago buscándote, pero quiero comerte Yo sigo esperándote, matándome como un loco deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Calimba no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte, quiero confesarte Hace tiempo te quiero, no sé si, tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres, pero es de mí Llevo tiempo esperándote, matándome como un loco deseándote Y no sé si, tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde No sé si, tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde No sé si, tú solo déjate llevar, que pa' luego es tarde Este es el sonido de EMI DJ